Música Pues muy buenos días, muchísimas gracias por su asistencia y aunque la lluvia hoy no nos deja inaugurar este festival, yo creo que la gente, lo que hay dentro, es lo importante en este momento. Es el Festival Intercultural de las Naciones, con Sergio Frenkel como director y con Mateo Echevarría como concejal del área de inmigración. Ya es la XXVI edición, son muchas las personas que organizan este festival y por eso queremos en primer lugar darles las gracias. Desde el día 11 de agosto y hasta el día 3 de septiembre serán innumerables las personas que se den cita en este Festival Intercultural por muchas razones. En primer lugar por la solidaridad, porque los anfitriones son nuestras ONGs, nuestras asociaciones de inmigrantes y nuestras manifestaciones culturales. Hay más de 12 grupos locales y bandas, hay más de 21 escuelas de baile que también van a estar en el escenario durante todos estos días y sobre todo ONGs también locales que tendrán unas de estas casetas. Haremos gala de la multiculturalidad que tiene la ciudad de Santander, también de las alternativas de ozo y de gastronomía que necesitamos y también otras manifestaciones como artesanía, música, cultura, gastronomía, sostenibilidad, porque en esta edición presentamos un recipiente, un vaso que se puede utilizar durante todo el festival, que está hecho a base de material sostenible y que también es duradero. Siempre el Festival Intercultural está rodeado de esa sostenibilidad. Tenemos un concierto estrella, una actividad estrella, y es ese concierto solidario de Pitingo, que ahora que ha tenido muchísimo éxito con su último trabajo que presentó en México, en donde se rinde tributo a artistas vivos, además con su consentimiento, pues le tendremos el día 24 de septiembre, le tendremos con 13 músicos en el escenario y será un concierto solidario. El concierto solidario, a un precio de 15 euros que animo a todo el mundo a que vaya comprando la entrada, es para los niños de la guardería Valterra, que está en el barrio pesquero. Tenemos que felicitar a María José Ara, directora, por todo el trabajo que hace con esos niños. Debemos de recordar la labor que Alberto Pico hizo en el barrio pesquero, también en esta guardería, y por supuesto con esos niños que tienen menor posibilidades, pues el Festival Intercultural, Pitingo, Sergio Frenkel y el Ayuntamiento les estarán agradeciendo con este concierto solidario. También habrá siete días temáticos, tributos a grandes artistas conocidos, el día 28 el día de Ucrania, mientras continuemos con la guerra de Ucrania, también el festival deberá de estar con ellos, y el país invitado es Ecuador. En definitiva, alternativas para todos los gustos, para todas las edades, también para muchas inquietudes de multiculturalidad, de conocer cómo se vive, cómo se manufactura en otros países, y sobre todo alternativas también de ocio. Estamos en pleno mes de agosto, en donde Santander tiene que tener alternativas, tanto para las personas que están pasando a sus situaciones, para las personas que están en el resto de Cantabria, y que viene a pasar el día a nuestra ciudad, y también para los propios santanderinos. Desde el área de inmigración se celebra año a año y se organiza este festival con ese propósito, con que nadie en nuestra ciudad se sienta extraño, todo el mundo esté integrado, y todo el mundo aporte a la vida social y a la vida económica también. Venga, bueno, deciros agradecer al Ayuntamiento, a todos los concejales que han precedido a nuestro nuevo concejal, a nuestro nuevo concejal, al cariño que nos da esta ciudad, la verdad que cada vez que venimos, Santander, los santanderinos, las santanderinas, que aquí tenemos muchos exponentes presentes, nos reciben con muchísimo cariño, las asociaciones de inmigrantes, las ONG que participan, todos nuestros expositores, un año más venir aquí, son 16 años de esta segunda etapa de Festival de las Naciones, recordarles que este es un evento que está en constante evolución, como bien ha dicho nuestra alcaldesa, este año dimos un paso más en el tema de sostenibilidad, la Smart City, que vuestra alcaldesa es líder a nivel de España en ciudades sostenibles y modernas, nosotros como evento tenemos la obligación moral de estar en esa línea, hasta ahora reciclábamos in situ en todos los stands, este año vamos a fomentar la reutilización, esto es tan sencillo como cuando vamos a comer y nos sobra comida, hoy es habitual pedir el tupper, lo llevamos a casa, pues lo mismo, para evitar que se siga produciendo basura, hemos hecho 20.000 vasos de este tipo, con el apoyo de las marcas, con mensaje, que esto también es importante, el flow, que la gente aquí venga a estar tranquila, a divertirse, buena vibra, que es muy santanderino y muy del sur, de alguna manera queremos un poco estar en línea con la ciudad, para nosotros la unión de las culturas tiene que ver con eso, el respeto a las culturas, el respeto y la integración es para nosotros lo más importante, Santander tiene una cultura propia, nuestra anterior concejal y el actual nos remarcan mucho que las marcas importantes de Santander, los expresas, la hotelería, estén presentes, la verdad que hay un 20% de empresas santanderinas que participan, damos empleo a más del 50% del personal es de Santander, lo mismo los proveedores, intentamos esa línea, que esto no sea un festival extraño, es un festival de Santander, para los santanderinos, para los turistas, con todo lo que traemos nosotros de nuestra aportación internacional, así que simplemente me despido con un gracias en mayúsculas y estamos aquí presentes para que disfruten de estos 24 días, con lluvia, con sol, con lo que toque, porque así es esta ciudad, tan especial y aquí estamos. Lo último es la campaña contra el racismo, que desde Oikos están fomentando, pues forma parte de la campaña del festival, están todos los carteles, hay pulseritas para quien quiera usarlas y es una forma, eso, de decir, estamos contra la discriminación, estamos contra el racismo, el hecho de tener un artista como Pitingo, él es el mejor ejemplo, él lo dice, que es mezcla, y realmente lo que necesitamos es unión, este es un festival para unir fuerzas, así que están todos convocados a disfrutar de este evento hasta el 3 de septiembre. Muchas gracias. ¡Foto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!